La Llamada del Amor Todos al fin llegaron ya, de todas partes del país Desde el mayor hasta el menor, todos en torno a la mamá Y hasta los niños al jugar, en un extremo del salón Se esfuerzan para no gritar, es una última atención a la mamá Todos se turnan en cuidarla, en atenderla y abrazarla Está muriéndola, mamá Santa María, Madre de Dios, Nuestra Señora del dolor Todos te rezan con fervor y entonan el Ave María Ave María Tanto recuerdo y tanto amor Alrededor de la mamá Tanto suspiro, tanto dolor Alrededor de la mamá Vuelve a formarse la reunión Y así por la postrera vez Está muriéndola Mamá Y como un rito en la ocasión Se pasan una y otra vez El jarro con sabor a pez Que beben con moderación Es raro pero no hay tristeza Hay una gran resignación Y mientras un hermano reza El otro canta una canción a la mamá Y las mujeres se han reunido En torno a la hermana mayor Está muriéndola Mamá Un sirio medio consumido Ante la imagen del Señor Con un rosario renegrido Repiten todos la oración Ave María Tanto recuerdo y tanto amor Alrededor de la mamá Y tanto suspiro Tanto dolor Alrededor de la mamá Que jamás 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 nos dejará Tanto décimo El mandor de la mamá Tanto recuerdo Tanto recuerdo Tanto recuerdo Tanto recuerdo El mandor de la mamá Tanto recuerdo Gracias por ver el video.